En este vídeo vamos a ver la historia del último club, que no sea el Tenerife ni Las Palmas, que disputó una temporada en el fútbol profesional, que no es otro que la Unión Deportiva Vecindario. La Unión Deportiva Vecindario tiene su origen en 1962 tras la fusión de los dos clubes de la localidad, el San Rafael y el Canario. Con este nombre participó por primera vez en la Liga de la Zona Sur-Sureste de la isla, en la temporada 61-62, en la categoría de tercera regional. Logró el título de campeón tras superar a su más directo rival, el Carrezal. Sin embargo, este título no le supuso el ascenso de categoría, ya que, federativamente, esa posibilidad estaba cerrada a los equipos de la zona. Años más tarde, en la temporada 73-74, superadas ya esas limitaciones federativas, la Unión Deportiva Vecindario consiguió el ascenso a la segunda regional, aunque la siguiente, en el año o temporada 74-75, volvió a descender. Ya en la temporada 80-81 ascendió a la primera regional y a la regional preferente en la siguiente. Sin embargo, en la 86-87 descendieron de categoría, aunque la recuperaron rápidamente tras quedar líder. En la 88-89 alcanzó, por primera vez en su historia, la tercera división. En su incursión por la categoría nacional, por el fútbol nacional, ocupaba las posiciones de media tabla, con algún acercamiento a los play-offs. Y en la 94-95 quedó quinto. Ya no abandonó esta categoría de la tercera división hasta la 99-2000, tras estar la friolera de 11 temporadas consecutivas. La abandonó para ocupar en una liga, mejor aún, para subir a la segunda división B, tras quedar tercero en el grupo canario y pasar las rondas de play-off. Su debut en la segunda división B se saldó con un sorprendente octavo puesto en la clasificación final, con 88 puntos a 8 de play-off, y con la salvación con mucha antelación conseguida. En la 2001-2002, segunda consecutiva en segunda división B, no pudieron cumplir el objetivo de la salvación y volvieron a la tercera división, quedando decimoctavo con 36 puntos en el grupo 3. Sin embargo, rápidamente la recuperarían a la temporada siguiente, quedando primero en el grupo canario de tercera y consiguiendo el ascenso en el play-off de campeones. Tras la vuelta a la categoría de bronce del fútbol español, su primera temporada tras el retorno fue increíble, quedando quinto en su grupo, quedándose a poco de jugar la promoción para ascender a segunda división A. La temporada siguiente bajaron notablemente el nivel, quedando decimosegundo, muy lejos de los puestos de privilegio, sin embargo, cumpliendo con creces el objetivo principal de la salvación. En la 2005-2006 cumplían su tercera campaña seguida a la categoría, con objetivos ambiciosos. Pelear por la cabeza de la liga. Tras una temporada de mucho esfuerzo, el club vio recompensado su trabajo con un cuarto puesto, consiguiendo 66 puntos y otorgándosele así una plaza para disputar el play-off de ascenso a la segunda división A. En las semifinales fue encuadrado con el fútbol club Cartagena, histórico club de la región de Murcia, empatando la ida a dos en el municipal de vecindario. Pero conseguirían el pase a la final, ya que ganarían al cuadro blanco y negro en el Cartagonova por cero goles a uno, pasando la eliminatoria por un global de 2 a 3. Pero vendría la eliminatoria definitiva, la más difícil. En la final les tocó jugar contra la Unión Deportiva Levante B, quien venía de eliminar en las semifinales al mítico Burgos Club de Fútbol. La ida disputada en el suelo Gran Canario fue ganada por los locales, consiguiendo una amplia victoria por dos goles a cero ante el filial Granota. Sin embargo, en la vuelta disputada en el Ciutat de Valencia, el vecindario sufrió de lo lindo para ascender, con un partido con mucha polémica. Consiguieron el ascenso, aunque perdieron el partido por dos goles a uno. No importaba, el objetivo estaba cumplido. Se llegaba así al capítulo más importante de la vida de este humilde club, que llegaba al fútbol profesional con unos pocos años disputados en segunda B y otros en tercera. Además, fue una fecha histórica para el fútbol canario, ya que ese mismo día la Unión Deportiva Las Palmas conseguiría también el ansiado ascenso a segunda división A, tras un periplo por la segunda división B, ganando en su caso al Linares en el Estadio de Gran Canaria. Así pues, se conseguían dos ascensos seguidos a segunda división A, y el vecindario se convirtió en el cuarto equipo canario y último en llegar al fútbol profesional, tercer club de la isla de Gran Canaria. Para la temporada 2006-2007, el club hizo una plantilla con la base del ascenso y otros fichajes que aportaran equilibrio con el objetivo de mantener la categoría. A su vez, el estadio se convirtió en el primer estadio homologado con sespa artificial por la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, para la disputa de partidos tanto de primera como de segunda división, ante la imposibilidad de cambiar a hierba natural. El primer partido oficial de Liga disputado en España sobre sespa artificial homologado por la FIFA lo disputaron la Unión Deportiva Vecindario y la Unión Deportiva Las Palmas, derbi y Gran Canario, siendo la victoria para el cuadro de vecindario ante la Unión Deportiva Las Palmas. La campaña en general estuvo marcada por la gran irregularidad sufrida en gran parte por el endeudamiento del equipo y por la inexperiencia del plantel. El equipo blanquinero no pudo lograr la gesta de mantenerse en el escenario nacional pese a los ingentes esfuerzos realizados a todos los niveles. Remodeló su estadio, se agarró a una política masiva de fichajes que supusieron un gran coste económico y en la cima de sus sacrificios acabó recurriendo a un técnico de fama como Castro Santos para buscar el milagro de la permanencia. Finalmente nada funcionó en el conjunto de Santa Lucía, al que lastró su mal inicio de competición, 10 derrotas en las primeras 12 jornadas, y que ya nunca pudo revertir un rumbo decadente, hasta el punto de consumar su descenso matemático a falta de 6 semanas para el cierre de la competición. Por si fuera poco, su etapa en segunda también tuvo el dudoso adorno de haber ocupado la última posición de la tabla de manera ininterrumpida desde el 24 de septiembre de 2006, un registro demoledor. Finalmente cerraron una triste temporada que empezó con toda la ilusión del mundo, con 34 puntos, siendo ello posible gracias a 9 victorias y 7 empates, el resto derrota. Anotando 42 goles pero encajando a la friolera cifra de 81, lo que les dejó en un balance negativo de menos 39 goles. Su máximo goleador esa temporada fue Chisco Jiménez, delantero cedido por el Deportivo de La Coruña que anotó esa temporada 13 goles. Para la temporada 2007-2008 el club tenía como objetivo recuperar la categoría perdida, sin embargo fracasaron estrepitosamente la liga regular y no lograron pasar del undécimo puesto, consiguiendo 51 puntos y quedándose a 11 de la promoción. La temporada siguiente el club siguió de la misma tónica con otro undécimo puesto y 52 puntos, uno más. Sin embargo en julio del 2009 la junta directiva tras una asamblea general de socios acordó hacer frente a los pagos atrasados así como la creación de una comisión liquidadora. Finalmente el equipo salió adelante con una plantilla muy modesta. Tras una gran primera vuelta acabó la temporada de nuevo en undécima posición con 49 puntos y en la temporada 2010-2009 terminó décimo tras superar un bache de juego y terminar la liga con 51 puntos salvándose holgadamente. Para la temporada 2011-2012 ya se siguió manteniendo un conjunto muy modesto con una política de austeridad más dura que el año anterior para salvar la categoría. En esta temporada comenzó la gestión de Santiago Denis tras la marcha de Pablo Álvarez. A principios de la campaña se cambió de entrenador sustituyendo a Juan José Almeida a Tino Denis. La Unión Deportiva Vecindario acabó descendiendo a tercera división por primera vez en nueve años tras perderla en la última jornada contra el campeón del grupo de segunda división B en el Real Madrid-Castilla por cinco goles a cero. Pese a las dificultades económicas en la temporada 2012-2013 el club confirmó como nuevo entrenador a Rubén Coméndez hasta ese año jugador del primer equipo que tiene el récord de partidos más jugados en segunda división B, 623 partidos. El objetivo era recuperar la categoría perdida pero al final quedó en séptima posición con 60 puntos a 15 del playoff. En la temporada 2013-2014 tras una reunión de socios para estudiar la viabilidad del club solo sabió competir el primer equipo en tercera división y sus categorías juveniles y cadete. Fue una temporada muy complicada para el club ya que no se recibían subvenciones por los problemas económicos y en la última jornada la Unión Deportiva Vecindario ocuparía el último lugar y consumaría su descenso a la regional preferente. Ya en la temporada 2014-2015 ante la imposibilidad de afrontar los pagos de la siguiente temporada la Junta Directiva decidió la retirada de las competiciones de los tres equipos de la Unión Deportiva Vecindario que todavía competían en las diferentes categorías de la Federación Interinsular de Las Palmas por lo que el club se quedó sin participar en categoría nacional o regional por primera vez desde hace 40 años. Se puso así fin a la historia de uno de los clubes con mayor tradición de Canarias con más de 50 años de vida y el tercero histórico de la isla Gran Canaria también conocidos por una afición que nunca dejó de apoyarles en las malas ganándose el respeto de las islas. El club cerró el balance histórico propio con una temporada disputada en segunda A 10 en segunda B, 14 en tercera, 6 en preferente, 3 en primer regional y 1 en segunda regional. Son el equipo 120 de la clasificación histórica de segunda división A con un porcentaje de un 26,98% de porcentaje de puntos y el número 99 en toda la historia de segunda B con más de 500 puntos en total y más de 350 partidos disputados. En Copa del Rey tuvieron un total de 6 participaciones siendo su mejor logro llegar a 32 avos de final en 3 ocasiones. Otro logro del club fue el campeonato del grupo canario en el 2002-2003 y su uniforme titular constaba de camisa blanca y negra, pantalón negro, medias blancas y la visitante de camisa roja y blanca, pantalón roja y blanco y medias rojas. Su máximo rival fue y será el estrella, equipo de la localidad vecina de Sardina del Sur y algunos de los jugadores emblemáticos fueron Chisco Jiménez que pasó por el Deportivo, Córdoba, Newcastle y Osasuna. Markel Vergara, exjugador de la Real Sociedad y Getafe. Santi Lampón, exportero de Las Palmas, Getafe y mítico portero del vecindario. Juan José Camacho, que es el mítico capitán de la Sociedad Deportiva Huesca. Y Rubén Coméndez, exjugador del club que tiene el récord de más partidos jugados en segunda B como ya habíamos dicho con anterioridad. Como entrenadores más destacados encontramos a Pacuco Rosales quien entrenó al club en distintas etapas y fue el artífice del primer ascenso del equipo a segunda división B y sobre todo del ascenso a segunda división A convirtiéndose así en el mejor entrenador de la historia del club. Castro Santos, quien entrenó a clubes de la talla del Sevilla, Tenerife, Celta de Vigo, Sporting de Braga Tino Luis Cabrera, que consiguió el ascenso a segunda B en el 2003 o Juan Manuel Rodríguez, exentrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Espero que les haya gustado este vídeo hablando un poco por encima de la historia de la Unión Deportiva Vecindario que ya tiene club refundación como la universidad. Su refundación se llama el Vecin Club, actualmente disputa bueno, no disputa porque el coronavirus lo ha impedido pero actualmente está en la regional preferente de la provincia de Las Palmas y vamos a ver si pronto vuelve ese equipo a rememorar aquella historia de un club muy querido por muchos y que esperemos que vuelva al fútbol profesional por el bien de Canarias y por el bien de todos los futbolistas canarios. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.